Quiero agradecerte por la obra que se ha realizado durante tu gestión, ya que toda la gente de Solano siempre fue prácticamente olvidada por todas las gestiones. Realmente la tengo que felicitar a esta intendenta de Quilmes. Y estoy re contento porque todos los intendentes que yo voté, ninguno hizo las cosas. La verdad me quedé re orgulloso. El distrito está hermoso. Muy contento. Es un sueño que nunca pensé de ver. Un estado presente que se acerca, que charlaron con los vecinos. Años que la deseábamos, pero nunca, nunca jamás el que estuvo de turno hizo esto. Lo que ha hecho es maravilloso. El equipo de Mayra Mendoza junto con ella es algo sensacional. Que tengan fe porque Mayra lo hace y lo que dice lo hace. Le agradezco mucho y muy contenta que ella sea intendenta y bueno, la vamos a votar. Que Dios te bendiga y que puedas llegar a ser reelecta nuevamente. Desde ya te digo que contás con mi voto y me apoyo por haber hecho las cosas bien. Amla. Amo. 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 Es posible. Gracias.